No se dan por vencidos. Después de que se decidiera suspender la investigación contra Héctor Becerril por su presunta intromisión en el CNM, la Comisión de Ética planea retomar dicha denuncia. ¡Suda, suda, PPK! El Poder Judicial validó el congelamiento de las cuentas bancarias del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por su presunta relación en el caso Odebrecht. Cuentas claras, amistades largas. A fin de ser sometido a un referéndum, el Congreso aprobó el dictamen del proyecto presentado por el Gobierno para regular el financiamiento de las organizaciones políticas. Víctor Pardo Salda Riaga, presidente del Poder Judicial, declaró en los inoticios. Vamos a entregarle ya un programa serio de reorganización interna que impida el manejo irregular que han habido. Así, ¿quién no? Parlamentarios de Fuerza Popular presentan proyectos para que congresistas se puedan reelegir como senadores. Proponen que ser congresista sea un requisito para ser senador.